Con los campesinos de Quebrada Grande fue una reunión excelente, sobre todo que es una gente sencilla, es una gente cálida, muy humilde y que sus solicitudes son realmente muy fáciles de poder atender. Es primordial la rehabilitación de la vía San Rafael dos Quebrada Grande, que es una vía que pertenece al municipio de Bugalagrande, pero le pedí el favor al departamento jurídico de la Secretaría de Infraestructura que firmáramos un convenio con el municipio de Bugalagrande, simplemente con la voluntad del alcalde y del municipio para nosotros poder hacer intervención con la maquinaria, con los equipos, con el personal nuestro para la adecuación de esta vía, que es una vía que pertenece a Bugalagrande, pero que le sirve a los ciudadanos tulueños que hacen parte del corregimiento de Quebrada Grande y de los sectores de Altaflor, Tochecito y todas estas zonas del municipio.